Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, así como yo. Estoy como siempre bienvenidos a un vlog más para el canal. Hoy vamos a hablar de Instinction. Instinction es un juego estilo Jurassic Park en el cual tenemos que sobrevivir a un mundo o a una isla, que no se ha explicado bien eso todavía, en la cual está lleno de dinosaurios. Es un survival básicamente. El juego está muy bueno, muy interesante, muy divertido. Lo tengo por acá. Seguramente lo están viendo atrás mío en este momento. El tema es que salió la precompra. Es el tema delicado. El juego mostraron un gameplay, que lo deben estar viendo ahí atrás, como dije, pero salió la precompra. Justo con el gameplay sale la precompra. El tema de la precompra es complicado. ¿Por qué? La precompra se hace en la página. Se hace solo en la página. No está en Steam. El juego está en Steam listado para salir en Early Access, pero la precompra no tiene nada que ver con el Early Access. ¿Por qué lo digo? Porque el Early Access va a valer 50 dólares y la precompra vale 39,99. O sea, 40 dólares. Ahora, el tema es que en la precompra, los 40 dólares estos solo son para el juego. No es para el Early Access. O sea, comprarías el juego por adelantado un año y pico. Antes. Por 40 dólares. El juego cuando se lance va a salir 60 dólares. Ahora, para tener acceso al Alpha, antes, en la precompra, te vale 120 dólares. Que te da acceso. Que te da acceso al Alpha, al Experimental Branch, que no sé qué es eso. Al juego, te da hacer un juego también. Y te da también acceso a un Discord único. En Web Content, Sacred Wipes. También te da muchos accesos. Te da gratis un DLC. El primer DLC te lo da gratis. También te da skins. Una UI, que es U-Menu. La UI es el sistema. También una copia digital del Soundtrack y un digital artbook. Ahora, el problema es que todo esto es en la página. Y te van a decir, pero a ver, eso no hay drama. Yo qué sé, eso es normal. Sí, es normal. Pero venimos de un juego como era el The Day Before, en el cual también pasó exactamente lo mismo. O sea, habían puesto una... No, no pasó exactamente lo mismo. Mentira. Pero pasó algo totalmente peor. El juego en 7 días cerró. Y se llevó la plata de la gente que jugó más de 2 horas. O sea, no se la devolvieron. Y acá puede pasar algo peor. O sea, son 120 dólares. Y literalmente, ni siquiera está en Steam como para decir, bueno, está... Puedo hacer un reclamo en Steam y me vuelve la plata. No, ni siquiera está en Steam. Para comprar. Si me decís, la precompra estuviera en Steam para comprar, pero no. Y eso es lo que me... Eso es lo que me quejo yo. Es que deberían haber puesto la precompra en Steam. Yo sé que creo que no se puede hacer eso. Porque tiene que salir en Early Access. Pero Steam debería también dejarlo. Hacer precompras. El tema es la seguridad. No tiene nada de seguridad. El juego está bueno. Es muy divertido. Se nota que está muy interesante. Y le pusieron, sí, dedicación. Por lo menos en el gameplay. Lo poco que se ve. Porque se ven, son siete minutos. Son seis minutos de gameplay. Un minuto de inicio y ending. Se ve muy bueno, muy interesante. Se nota que le faltan un par de cosas todavía. Pero está bueno. Pero no sé. No me genera confianza. Después de lo que pasó con The Day Before. No me genera confianza. Pero es por motivos extra de la compañía. Porque la compañía no tiene nada que ver con la de The Day Before. Eso es verdad. No tiene nada que ver una compañía con la otra. Pero ahora sí. Es complicado. Es complicado. Sacar esto a este precio. Es complicado. Yo creo que me voy a esperar a que salga el Early Access. Y comprarlo. Acá también te dice que te da Scream of Gameplay Video Before Release. Llevate Scream Before. Es antes, ¿no? O fue o después. No, es después. Entonces, no sé. Te dice que hay un Screaming of Gameplay Video Before Release. Después del lanzamiento. Bueno, no sé. Eso sí. No sé. No tengo ni idea. Que no entendí bien. Pero está. Lo importante es que... A mí me parece un poquito de más. Deberían poner por lo menos una tercera opción. Eso me aconsejo. En el medio. Yo qué sé. Unos 60 dólares. Por ahí. Que te dejas acceso al Alpha. Al Experimental Branch. Al Discord. Al juego completo. Y ta. Y si querés ponerle el soporte Only Skin UI y el menú. También. Pero después que no te de más nada. Yo qué sé. Que no te de el DLS gratis. Que no te de el Arboot. Que no te de el Copio Stintone. Pero que... Yo qué sé. Que por lo menos que sean 60 dólares. Y 50. Por lo menos tengo algún acceso al Alpha. Lo puedo probar. A ver si me gusta. No me vale 120 dólares. Yo qué sé. Porque el Early Access. Es una cosa. El Alpha Access. Es otra cosa. Porque el Alpha Access sale. Q3. Dice ahí. Y dice ahí. Y supongo que. No creo que salga en Marzo. Supongo que va a salir. Yo qué sé. En noviembre. Por ahí ya. O sea. Supongo. No sé. Sinceramente no sé qué carajo es Q3. No sé. Una Q. Y una 3. No sé qué es. Una especie. Yo capaz que. No entiendo. Si sepan en los comentarios. Me lo pueden decir. Porque yo. Sinceramente no sé. Ahí escapa de mi conocimiento. Me puse a buscar. A ver qué carajo era Q3. Y está bien. Es de agosto. A noviembre. Q3. O sea. Que. El access. El alfa access. Va a salir de agosto. A noviembre. Es. Tres meses puede salir. Pero. Y el juego. Va a salir. En 2025. Recién. O sea. El año que viene. Pero en el Q4. O sea. Va a salir en. Noviembre. Diciembre. Enero. Supongo. Supongo. Pues son tres meses. Pero. Me parece una. Me parece muy caro. Me parece muy caro. Me parece muy bestia. No. No lo recomiendo. Deberían poner. Como dije. Una en el medio. Que va a ser 60 dólares. Y que te dé acceso a la alfa. O sea. Después. Si no te quieren dar acceso a los demás. Acepta el Discord. Que es gratis. Debería ser gratis. Pero. Está. Pero debería darte acceso a la alfa. Y al juego completo. Al DLC. Bueno. Está allá. Yo lo compré si vos querés. Pero. Yo que sé. Una tercera. Por lo menos. Algo en el medio. Que voy a decir. Está. Puedo acceder al del medio. Son 60 dólares. Que ya es mucho. Esos 60 dólares. Ya es mucho. Por un Early Access. Por un Early Access. Es mucho. Pero. Está. 120. Es demasiado. Por un Early Access. A ver. Yo no sé si es su primer juego. No tengo ni idea. Si es su primer juego. Pero. En mi humilde opinión. Creo que es demasiado. Creo que deberían. Ser más conscientes. Que la gente. Va a poder pagar. Más. Yo que sé. En 70 dólares. Por el completo. Que es 120. O sea. Vas a tener. Vas a ganar más. Vendiendo. 1070. O 75. O 80. Que 120. Pero bueno. Yo que sé. 120. La gente se lo pensaría. Se espera. Se espera ver videos. Y se espera después ver. Otra cosa. Pero nada. A ver. Eso es lo que yo haría. Estoy hablando de. Mentalidad de Latinoamérica. Porque acá somos todos. Pobre. Así es. Eso es lo que yo haría. Ojo. Capaz que yo que sea un estadounidense. 120 dólares. Ni nada. A un. De una Europa. 120 dólares. 120 euros. No debe ser nada. Pero. Acá. 120 dólares. Mucho plato. Acá en Latinoamérica. No. Es demasiado caro. Acá en Uruguay. 120 dólares. Son. Son. 4.800 pesos. Y con 4.800 pesos. Acá. Fácil. Comés. Dos semanas. Si lo haces bien. Una persona sola habla. Si lo haces bien. Comés fácil. Dos o tres semanas. Si. O sea. No sabiendo comer. Sino cocinando. Pero. O sea. Directamente son. Dos o tres semanas de comida. Es mucho. Es mucho. Demasiado. Por eso digo. En otros países. En otros. Continentes. Como Europa. Yo que sé. Oceanía. Japón. Y en América del Norte. Puede ser. Pero acá. Se pierden. Se pierden. En el acceso. O sea. Básicamente. Muy poca gente. Lo va a poder pagar. A este lado. Que estaría bueno. Que se tome conciencia de eso. Pero bueno. A ver. En fin. No me enrollo más. Eso es lo que quería decir. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios. Lo que les parece. Esto. Que. Lo que les estoy mostrando. A mí me parece demasiado. Para mi gusto. Para mi gusto. Y para mi poder adquisitivo. Díganme en los comentarios. Lo que les parece. Y nos vemos. Mañana. O otro día. Con más. Acuérdense que hago directo en Twitch. YouTube. Estoy por hacer directo en YouTube. También. Y en Kik. Así que. Síganme por el sol y lado. Gente. Suscríbanse. Para más contenido. Nos vemos. Y que tengan buena noche. Buenas tardes. Y buenos días. Chau.